Yo me hago loco, yo no insisto Pero te pongo cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubes Un secreto de entrega, el secreto con Dios Nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das mano No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy falo Me paso viendo todas las fotos de tu Insta Te quiero solo para mí, soy egoísta No creen a ti, no se llaman, soy evangelista Pero si te porto como puerto esta pita Otra vez te deteste como Calle 13 No sé que se están perecen Yo soy de mía en location Que yo te caí en todo y te lo traigo, yeah Siempre estoy en tu Astoria, me acepto tu Rampo Astoria Suelta como Javete, es como Rory Que fumamos marihuana La cara solamente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das mano No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy falo Otro día sale, él me explora Que tengo novio, son rumores Papi esperando hasta abajo, tengo honores El cuerpo bien cabrón, que ya yo solía mayores Boteo fotos y siempre le da like, chiquita De lo grandota, soy de tu type No llamo a prestar, es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el light Atrágete, te deteste como Calle 13 Ya han pasado un par de meses Ya te mando el location Prende conmigo, olvídate provecho, no, gay No necesitas O sea, es como que no me apito Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya la vida es nueva Un secreto entregar el secreto con Dios Me desimagine todo lo que sé yo Que te duele mirarme a los ojos Que cuando te vio me sombrojo Tú me utilizas a tu antojo Recuerdo la noche en que tú me lo hacías Espacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosas que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Ella sin miedo lo hacía en mi cámara Ella jugó aquí y no me decías que no para Siempre que yo le pedía A veces que también quería Como si fuera pura casualidad Ella no es como cualquiera Eso yo lo presentía Y resultó siendo la verdad Suavecito a mi manera Dijo que le gustaría Que conmigo va a ser la mala Y si queríamos Y si queríamos Nos perdíamos Cero presión Mi espacio Tú sé que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Despacio Como cuando me decías que encima de ti me querías bebé Despacio Como chocan las olas en la orilla cuando llega el amanecer Es imposible que te borren las huellas que dejen tu piel Despacio Ay es que un deseo como el de nosotros ya no volverá a nacer Recuerdo aquella pelea en el sofá de tu casa No nuestro es tan especial que me llama hasta la NASA Pa' preguntarme como hacía pa' bajarte las estrellas todos los días Así que tú tranquila Yo te lo voy a hacer Como me lo pidas Despacio bebé París en Roma o si quieres Londres te lo haré Despacio bebé Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio Siempre me daba mi espacio Cosa que solo entenderemos tú y yo Volver a sentir que respira en mi oído Despacio No me tomaré mi tiempo Me disfrutaré el momento No hace falta no te miento Y las palabras siempre se las lleva el viento Extraño tu cuerpo, tu aroma y tu aliento Y ya tienes a otra vez serlo lamento Y pensando te intento esconder lo que siento Tus fotos me tienen enloqueciendo Despacio Lo que tú necesitas es una noche de pasión Que sin voler te hagan llegar al espacio Que nadie sepa de lo que pasó Yo al oído le dije Tú las poses elige Yo sé que los orgasmos conmigo no las finges Ya no nos vemos tanto Ahora mi horario cumplía Pero me estás tentando pa' juntarnos el fin de... El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien tú lo ves mal Dime ma' Dime ma' Dime lo que Yo hago lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Si mi sensación del bloque Dime ma' Dime ma' Dime lo que Yo hago lo que toque Si mi sensación del bloque Dime ma' Dime ma' Dime lo que Luego lo que toque Pa' que, pa' que no te choque Si mi sensación del bloque Por más que busque la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate La pelea que no gana es empate Por más que busco la manera De que no se enoje siempre me cela Lo de nosotros es caso aparte La pelea que no gana es empate El mismo cuento de no acabar Ahora siempre hay algo que aclarar Si miro a la otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Por más que lo hago bien Tú lo ves mal Dime ma' Dime lo que Luego yo te toque Pa' que, pa' que no te choque Si mi sensación del bloque Dime ma' Dime lo que Luego yo te toque Pa' que, pa' que no te choque Son mi sensación del bloque Mezclando el DJ Papo El dinero no salta El dinero no falla Excusme a este DJ Esto esta loca Y tu a mi lente dice Na, 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 na Checa Esto es pa' todas las mujeres que hacen su dinero Quiero que me griten con la mano hasta el cielo Si la DJ turned it up, can I do it further up Aquí el party no para, no para, no para La, 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 la Get dancing and stack on further up Don't let nothing distract us Excuse me, Mr. DJ Pretty girl, get loud Don't let me hear you say Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Aquí llegó el animal de los animales Mami, haz lo que tú quieras, baby, dale, dale Esta industria está llena de unas pilas anormales Armando es el dueño de todo Papo y a tu sala Yo me acuerdo cuando no vi la comida Ahora estás comprando compañías por día Dale, mami, fruta, que yo sé que te gusta Los penchi no faltan El dinero no falla Excuse me, Mr. DJ Esto está loca Y tu amiga interesa Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Hola, nena independiente Crítame fuerte que sea Ya, ya, ya Todas las bichotas de frente Crítame fuerte que sea Ya, ya, ya Y que te pare y no pare nunca Esto lo vamos a subir a la luna Y que te pare y no pare nunca Esto lo vamos a subir a la luna No, thank you, no faltan El dinero no falla Excuse me, Mr. DJ Esto está loca Y toda mi gente dice Na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na Everybody make your money let me hear you say Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Everybody make your money let me hear you say This is the real of, real of, real of, real of, real of, real of this This is the real of, real of, real of, real of, real of Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real of, baby Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the real of, baby Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real of, real of, real of, real of, real of, real of Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Ritmo ni Sunai Sin estilo está luz que fly La Rosalía me dice que lo coba, la Rosalía. No te lo niego porque yo se lo que hay. Lo que se ve no se pregunta. Si o te pego y tengo claro que es mi culpa, mi culpa. Como Canelo en el ring, nadie me asusta. Vivo en mi vacío y la pan no me la tumba. Una matata como Timon y Pumba. Voy pa' leyenda, sí que dale zumba. Los dejo cegos con la vibra que me alumbra. Hater es pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. This is the rhythm, 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 rhythm. Toda la noche rompemos. Hablando, rhythm, 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 Aquí, Juana, la cubana, baile como Juana, la cubana, las chicas de acá. Háganle una rueda a Juana, a Juana. Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar, esa morena cubana, las chicas de acá suda. Háganle una rueda a Juana, a Juana, la cubana, las chicas de acá. Baila como Juana, la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana, la cubana, para seguir el ritmo que tienes que mover igual que yo. Baila como Juana, la cubana, viendo como yo bailo, te quedas hasta los seis de la mañana. Baila como Juana, la cubana, baila como Juana, la cubana. Baila como Juana, la cubana, baila como Juana, la cubana. Baila como Juana, la cubana.